Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más, esto es Splash Magazine Games y en esta ocasión hablamos de Battlefield 4 y es que se ha confirmado para Playstation 4 Electronic Arts, ya lo había dejado bastante claro la verdad, tenía bastante juegos en marcha para esta nueva generación y en concreto para la consola de Sony Battlefield 4 es siempre uno de esos juegos que todos queremos oír hablar en una nueva plataforma y por fin se convierte en una realidad el director financiero ejecutivo de la compañía Blake Jorgensen ha confirmado que el título sí va a llegar a Playstation 4 y además ha dicho que es impresionante lo que ha visto hasta el momento de este Battlefield 4 qué ganas de que realmente podamos ver nosotros cómo luce esta cuarta parte de Battlefield en Playstation 4 con esa potencia que nos mostró Sony además además Jorgensen también ha dicho entre ahora y el E3 vais a ver muchas cosas de las que preparamos estamos muy emocionados con la consola de Sony su potencia nos va a permitir hacer una importante cantidad de cosas que no hemos hecho nunca jamás así que nos tienen ahí alerta, dicen que nos vamos a sorprender mucho sobre todo con esta cuarta parte de Battlefield que ya se confirma que Electronic Arts la está desarrollando también entre otras para Playstation 4 por último también se ha dicho que podría ser uno de los juegos de lanzamiento de la nueva consola de sobremesa de Sony ya veremos si todo esto es cierto cómo crearán lo que sea y además de todo lo que había dicho bueno o las preguntas Jorgs favi 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 ¡Gracias!